Ok, buenos días, mi nombre es Pietro Ramoni, soy comerciante de la avenida Sabaneta, del sector 19 hasta Puente Bicentenae. Somos comerciantes afectados del metro de Maracaibo, del cual ya tenemos 7 años en esta situación. Ahorita realmente este sector que está ahorita aquí tiene 2 meses, apenas va a cumplir 2 meses, pero realmente la afectación ha sido de 7 años, de la cual sí han reconocido algo, pero ya tienen 2 años, 2 años y medio realmente, de lo que va de 2011 y 2012 es que no han reconocido nada. Las ventas de 7 años han ido mermando, pero cada día menos, 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 de tal manera que ya te entra una persona o dos personas a vender prácticamente hay días que nada. Y lo que se espera realmente es que termine la obra, ya que la obra ha sido un progreso para muchos, pero un desprogreso para otros. Y fíjate en Sabaneta realmente es completamente Sabaneta, quedamos muy poco comerciantes. Y por lo menos la ferretería de Ríos que estamos aquí es una de las sobrevivientes, junto a otros negocios, pero realmente la afectación es bastante. Y lo que queremos realmente es una mejora, pero rápida, una solución rápida, ya que esto se ha utilizado también en mucha política y se ha atrasado la obra. Una obra de 3 años y ya vamos 7. Y lo que más queremos realmente es que la terminen, para poder ver si el negocio termina, no termina, surge, o será que lo cerraremos. ¿Cuántos comercios quedan? Realmente en este sector, 19 y centenarios, quedan de 8 a 9, 10 máximo, entre formales, semiformales e informales. Cuénteme un poco la historia de su establecimiento comercial. Bueno, este establecimiento realmente tiene 54 años, no existía ni siquiera la avenida. Mi padre se caló toda la avenida, que no existía, esto llevaba hasta Punto Criollo, nada más. La ferretería en sí tiene 20 años realmente elaborando, pero claro, si tú entras y la ves, es como si tuviera un año, porque nunca surge. Porque la carretera no te ayuda, el sector, en sí la obra ha perjudicado. Pero, que hay muchas cosas que atienden, no es que no atienden, llaman y atienden a uno, pero la solución no la ve. O sea, va muy lenta, la solución es demasiado lenta en el tiempo. Entonces, no se puede hacer tampoco una obra en 10 años, cuando una obra de 3 años. ¿Cómo ha hecho usted para subsistir acá con estas construcciones? Bueno, primero, como dice uno, sin baja, apretando el cinturón, restriéndome muchas cosas. Están rogando a Dios vender, así sea, un poco diario para poder subsistir. Independientemente que el metro ha reconocido, pero lo que reconoce es, o sea, es poco con respecto al daño ocasionado en el tiempo. Porque tú me puedes dar una bolsa ahorita, pero ya mañana se acaba. ¿Y por qué? Porque aparte de la situación económica del país, de la cual también ha afectado al metro, donde el ministro Garcet también dio una orden escrita, pasó a metro donde no se podía pagar nada, ¿verdad? Por la situación económica. Pero ya es hora que reconozca también los daños que estamos ocasionando ahora y lo que falta. Y esto es porque veo llegar hasta diciembre. Dicen que hasta julio, pero te digo, viendo, viviendo el día a día, discutiendo, peleando con los ingenieros, pidiendo el acceso, que gracias a Dios, por la ingeniería de Itapia, también ha reconocido el acceso. Y estamos aquí luchando con esto. Pero demasiado, o sea, el día a día es lo que uno lo atormenta, lo preocupa. Uno tiene familia, hay que pagar lujo, colegio, comida, o sea, y en esta situación, si tú ves la carretera y nadie te entra porque la gente dice, no, yo no puedo pisar allá porque el barro, la tierra, o sea, es demasiado. O sea, la carretera no existe prácticamente. Está de aquel lado, para aquel lado, a aquel lado y a este lado y a este lado.